Muy buenas tardes, estamos en otra emisión de diálogo con expertos, en esta ocasión estamos con Eddie Barrera de la empresa Topova y hoy vamos a hablar sobre las nuevas tecnologías aplicadas a la topografía. Bienvenido Eddie, muchas gracias. Gracias por la invitación y pues un gusto poderlo estar apoyando aquí. Sí, cuéntanos que hace Topova. Bueno, pues primero que nada, como dije, buenas tardes, mi nombre es Eddie Barrera, yo actualmente estoy en la empresa Topova, que es Topografía Barrera, se dedica a la topografía y lo que hace Topova es ofrecer todos estos servicios que son de esta rama, la rama de la topografía, tanto los levantamientos topográficos, la renta de brigadas, lo que es supervisión de obra mediante el uso del dron, la inspección de tuberías con los georradares, levantamientos arquitectónicos, ya sea con estación o escáner. Muy bien, ¿cuáles son las ventajas? Ya mencionas georadar, mencionas escáneres, dron, ¿esas son las herramientas que más se usan en Topova? Es correcto, ahorita es el complemento, nosotros utilizamos, ya sea para un levantamiento, utilizamos la estación con el complemento del dron, entonces es una mezcla de todas las herramientas para entregar un producto final más completo. ¿Cuáles son las ventajas entonces de usar no solo la estación total, sino también complementarla con este tipo de herramientas? Ok, bueno, primero que nada vamos a poner el ejemplo del dron, el dron ahorita agarra un poquito más de auge y entra con el tema de la fotogrametría, entonces es fotogrametría con topografía. Cuando uno hace un levantamiento topográfico, cuando lo apoyas con el tema del dron, es un producto visual más completo, podemos entregar una nube de puntos, podemos entregar lo que es un modelo digital de elevaciones, entonces el cliente no se va con el simple plano de líneas y puntos o elevaciones, tiene una perspectiva más completa de lo que puede ser su terreno. Ahora, en cuestión de tiempo, lo que es la estación y el dron es enorme. Vamos con un ejemplo de un terreno de 25 hectáreas, lo que nosotros podríamos levantar con estación serían, yo creo que en dos días a lo mejor levantar las 25 hectáreas y ardo, entonces con el dron lo podemos hacer en 25 minutos, entonces el tiempo es enorme, o sea, lo que te ahorras en campo es exageradamente extenso, el tiempo que puedes estar trabajando con la estación en comparación con el dron, entonces esta herramienta lo vas incorporando al trabajo de los entregables y el cliente se queda un poquito más satisfecho y pues la entrega es más rápida. La exactitud y la precisión en este ejemplo del dron, ¿es similar o se puede esperar la misma exactitud y precisión que con la estación total? Sí, en cuestión, siempre es el tema, me dicen, oye, ¿qué tanta precisión tiene? Mira, nosotros hemos estado en cuestión de las minas para el control de volúmenes y nos ha dado resultados muy buenos, entonces el dron se maneja en estándares diferentes con respecto a la precisión, se maneja por el tamaño del pixel, entonces al momento de nosotros hacer una comparativa de la información adquirida por un método tradicional con un método nuevo, son muy semejantes, pero el costo es menor, entonces tú tienes una mayor cobertura, un menor tiempo de ejecución y los resultados son precisos, están dentro del rango de tolerancia en cuestión de las precisiones. Entonces, a ver si comprendo, el dron se usa entonces tanto para fase inicial, cuando simplemente está el terreno, pero también se puede ir monitoreando el avance de obra, incluso la finalización? Es correcto, nosotros cuando iniciamos una obra, como todos estudios preliminares tenemos que hacer la topografía, entonces se puede hacer mediante dron o mediante estación total, dron es el concepto de la fotogrametría, entregamos su producto y lo que se le ofrece también al cliente es darle un seguimiento de obra, cuando va avanzando la obra, pues vas recolectando el avance ya sea mediante fotos o videos, entonces esto es más agradable para el cliente que a lo mejor no tomar una foto en planta que una foto aérea que tiene mayor perspectiva. Esto estamos hablando de una obra ya sea vertical, algún casa, algún puente, etc. Cuando son campos de materiales, pues tú puedes ver la cronología del material, haces un vuelo, haces tus cálculos de volumen y tienes qué tanto material tuviste en enero, en febrero, en marzo, abril y vas haciendo tus comparativas para saber cuánto material puedes extraer de tu mina o de tu campo, ya sea de cualquier material, nos ha tocado relleno, nos ha tocado minas, entonces esto sirve bastante para tener un control. Muy bien. Y con respecto a los escáneres, ¿cómo funcionan? ¿Qué tipo de producto o en qué tipo de obra se usa? Ok. Los escáneres, yo creo que es la mayor bendición que nos ha tocado en cuestión de la topografía, porque en el método tradicional, pues uno cuando va a medir, empiezas a medir con la estación y agarras todas las esquinas, entonces el escáner empieza a girar y te empieza a recolectar todos los puntos que te rodean. ¿Qué hace esto? Que tengas un modelo más detallado de tu construcción. Esto sirve regularmente o nos toca mucho cuando son construcciones para restaurar o para preservar. ¿Por qué? Porque hay muchas, digamos el caso de hace poquito la iglesia en París, que fue escaneada antes del accidente, entonces dice, ¿y sabes qué? Ya contamos con esta nube de puntos o con esta reconstrucción digital para si en el futuro se tiene que remodelar o construir a semejanza, ya se puede. Entonces, esta cuestión de los escáneres es sumamente recomendable. Tienes una perspectiva más completa de tu panorama, de tus espacios de trabajo y es más completo para poder trabajar. A través de los escáneres se pudiese hacer trabajo, es decir, a ver, en un trabajo de remodelación, ¿se usa un escáner y se puede hacer como una especie de modelamiento 3D para ver cómo va a quedar al final? Sí, sí, muy bien. En este caso, los escáneres, tú puedes trabajar tu nube de puntos, ya sea lo trabajas en cualquier programa emulado, ya sea Revis, sea SkateShop, sea BIM, y en este puedes hacer infinidad de cosas. Incluso hay, ahorita las nuevas tecnologías que están entrando, los recorridos virtuales, hay varios aparatos que tanto con el escáner o con otro tema de fotogrametría hacen su recorrido virtual, te generan también tus nubes de puntos y a través de eso puedes empezar un modelado nuevo y una remodelación. Y se puede incluso ver antes de hacerla, ¿no? De resultarla. Sí, es correcto. Ok, ok. Y con respecto al georadar, que también lo mencionabas. Ok. ¿En qué tipo de obra se usa? ¿Cuál es la aplicación? El tema del georadar, que hace poquito lo platicamos ahí en las redes sociales. El georadar viene siendo el tema de penetración. O sea, lo que usamos el georadar regularmente, al menos en Tokubá, es para la localización de tuberías o ya sean mantos freáticos o algún pozo. Esto nos ayuda para no hacer pruebas destructivas en alguna locación. ¿Por qué? Supongamos que queremos encontrar algún ducto y este ducto tiene gas. Entonces, pues van a estar haciendo perforaciones, van a estar rompiendo concreto y eso nos genera gastos. Lo que hacemos con el georadar es inspeccionar todo el área. El georadar nos va a marcar la ubicación del ducto o del objeto, su profundidad. Lo que hacemos es marcarlo y indicarle a la persona que ahí, en esa área, pues tenga precaución para no hacer alguna, ya sea perforación o fracturar el concreto. ¿Consideras que en Monterrey ya ha habido un avance en el uso de este tipo de herramientas o todavía quizás el mercado no ha entrado en esta fase más tecnológica digital? Ok. Ya está agarrando fuerza. Realmente Monterrey es, como todos sabemos, una de las ciudades más importantes y ha estado agarrando mucho auge en todo el tema de la tecnología. Entonces, vamos bien. Vamos por buen camino. El georadar apenas se está usando. Lo platicaré con amigos que muchas veces lo usan para buscar tesoros. Entonces, ya es estarlo implementando para cosas más técnicas, para lo que realmente nos puede ayudar. El ubicar, el encontrar, el prevenir, que yo siempre he dicho, todo esto es prevenir tanto la topografía como cualquier ingeniería. Es hacer sus estudios pertinentes para poder escapar o poder estar alerta de cualquier inconveniente que pueda venir al futuro. Entonces, si pudiésemos colocar un porcentaje de cómo se ha ido moviendo el mercado en Monterrey, o sea, no sé, el 30% de las obras, o el 40% de las obras, o el 10, o el 60, si pudiésemos colocar un porcentaje de cuántas obras están ya usando efectivamente este tipo de herramientas. Muy bien. ¿Cuál puede ser el número? Yo creo que estamos hablando del 30% de las obras. Apenas. Sí. A comparación del año pasado, yo creo que el año pasado era como un 10%. Ok. Ha habido un auge, yo creo que en los últimos tres años, con estas tecnologías, y más con el tema de los drones, que era lo que platicábamos últimamente. Entonces, yo pronostico que el próximo año vamos a estar ya casi el 50%, de que las obras, o que los gerentes, los encargados, vean que es indispensable, o que le ha dado un plus a tu construcción. O sea, muchas veces este es un valor agregado. De que, oye, ¿sabes qué? Yo te superviso la obra, y aparte te doy tu seguimiento, te doy las fotografías, el video, tu modelo 3D, tu edificación, para que ahí puedas hacer tus modificaciones. El cliente al final le va a agradar más este producto final que el entregar unas estimaciones, que ver ciertos números. Entonces, es agregar este valor, este plus al servicio de la topografía. Justamente, lo que queremos lograr con estos webinars, o con estos videos, es que la gente del sector se entere de cuáles son las tecnologías que se están usando actualmente. Y a lo mejor este 30% va a aumentar, como dices tú, ojalá el año que viene va a ir aumentando, a medida que se puedan conocer que existen en el mercado este tipo de tecnologías. ¿Ya? ¿Tienes conocimiento, Eddy, de si vienes de otro tipo de tecnologías, más allá de lo que es el drone, el georadar, si se está desarrollando algo mucho más virtual? Sí, sí. Bueno, ahorita lo que me ha estado gustando realmente es el tema de los recorridos virtuales, que ya hemos tenido oportunidad de verlo, incluso aquí lo hemos escuchado también. Y yo creo que es lo de hoy, o sea, ya un recorrido virtual, un seguimiento de obra, el hecho de tú como inversionista, tú como persona encargada de obra, poder tener un recorrido virtual de tu zona de trabajo, o las personas que están invirtiendo en él, es bastante prometedor. Entonces, es una de las muchas tecnologías que vienen, en tanto a la construcción, también hace poquito te mencionaba el tema de la agricultura, también viene un poquito fuerte el tema de que son las cámaras multispectrales para poder detectar las plantas que tienen alguna infección o le falta algún tipo de abono para tener mayores frutos. Entonces, viene fuerte y hay que estar atento a todo esto. Y muchas veces uno piensa que está fuera del alcance. Yo muchas veces subo modelos 3D, ya sea modelo de alguna casa, algún edificio, y yo les digo a la gente, lo puede hacer incluso con el celular. No es exclusivo del dron, o sea, el tema de la fotogrametría lo puede hacer ya sea con una cámara profesional, con un celular que ya tenga cámara con una buena resolución de pixeles, y es el irlo complementando, porque si yo estoy en una casa y yo la voy a remodelar, voy con mi celular, tomo unas fotos, hago un modelo 3D y empiezo a trabajar sobre ello. Entonces, está más cerca de lo que realmente pensamos. ¿Cuáles serían los requisitos o recaudos que tú le pides a este cliente que quizás está interesado en un estudio? O sea, ¿cuáles son las cosas que te tiene que entregar para tú poder iniciar un proyecto de medición de superficie? Ok. Lo que siempre pedimos es el tema de ubicación, metros cuadrados y tipo de vegetación. Porque es muy variado, nos puede tocar un terreno de mil metros cuadrados y tener una superficie despejada y poderlo hacer en 20 minutos, 30 minutos. A esos mil metros cuadrados tener una pendiente, tener árboles, tener vegetación frondosa. Entonces, son esas pequeñas definiciones y características que hacen la diferencia en cuestión de los tiempos de ejecución. Entonces, se le hace mucho hincapié al cliente que nos pueda describir lo más posible el terreno a trabajar. Ok. Y a nivel de costo, el aproximado, o sea, quizás se tiene como este mito o leyenda de que al usar este tipo de herramientas es muy costoso porque son de alta tecnología o de última tecnología y siempre lo más reciente suele ser costoso. Muy bien. ¿Consideras que hay, pues, una relación entre que, bueno, sí, de repente puede ser el costo más elevado, pero lo tienes en menos tiempo a como se hacía antes? Ok. De hecho, está como que al revés, porque el cliente dice, oye, pues es que vas a usar esta herramienta, para mí va a ser más costoso. Al final uno cotiza el entregable. Cuando un cliente se acerque con nosotros, ¿sabes qué, Eddy? ¿Sabes qué, Topoba? Me interesa tener este producto final. Ok. ¿Sabes qué? Cliente, nosotros tenemos estas herramientas, con este lo podemos hacer más rápido, te puede salir más barato, nosotros ahorramos días y seguimos generando más proyectos. Es el tema también del Scanner, como tanto del Drone. Ya depende qué tan, ahí depende de los alcances, qué tan detallado quieres en tu trabajo, porque puede ser un, puede ser nada más el perímetro o puede ser todo el detalle de las molduras o todo el detalle de las tuberías. Entonces, a precisión o a detalle de la construcción, de lo que tú requieras, es el costo que te puede generar. Ok. Entonces, muchas veces, nosotros preferimos hacerlo con Scanner que hacerlo con estación que nos puede llevar dos o tres días más de lo pensado. Igual con el Drone. Muchas veces dices, oye, ¿sabes qué? Yo tengo tal superficie, ¿cuánto me cotizas? Pues, hablando ya de hectáreas, la hectárea de brigada es más cara que la hectárea de Drone. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Porque realmente lo hacemos a menor tiempo. Entonces, el cliente, de repente, pues tienes esta idea de que, oye, vas a usar nuevas tecnologías, voy a usar algo más, me va a salir más caro, y pues no, le haces ver que... Es totalmente lo contrario, ¿no? Exactamente. O sea, se tumba el mito de... Sí, de que estás usando algo más caro o más tecnológico de mayor alcance, me va a salir más caro. No, porque en sí, lo que nosotros buscamos como empresa es cubrir todo lo que tú nos estás solicitando. Los medios que podamos utilizar es el medio más económico para ti. Muy bien, muy bien. Eddy, ya para finalizar, ¿dónde te pueden contactar? ¿Cómo pueden...? Sí, eso, a través de correo, redes sociales... Bueno, pueden contactarme por mi correo, que es evarrera.topoa.com Pueden encontrarme en Instagram, que en Instagram estamos un poquito más activos ahí respondiendo sus preguntas. También en lo que es nuestra página web, que es www.topoa.com Y en nuestras redes sociales, que también existe Facebook. Entonces, ahorita nos está gustando un poquito más cómo se está moviendo en Instagram. Entonces, pueden ver lo que hacemos todos los días. Prácticamente todos los días subimos historias de nuestras actividades. ¿Puedes repetirnos el usuario de Instagram? Claro que sí, el usuario es www.topoa.com Muy bien. Bueno, muy agradecidos de que hayas estado aquí con nosotros, hablándonos de esta interesante forma de hacer mediciones y de cómo ha ido evolucionando. Muy bien. No, al contrario, yo realmente agradecidos por esta invitación y invitarlos. Si tienen alguna duda, acérquense, ya sea con Topova, con Cimientos, es estar formando esta comunidad que va por muy buen camino. Y todo se puede. Yo, al menos en cuestión de la medición, lo que les puedo decir, entre más rápido y más exacta sea, más productivo eres. Entonces, cualquier duda, estamos aquí para apoyarlos. Muy bien. Bueno, que pasen feliz tarde. Igualmente. Hasta luego. Bien. Bien.